Marcelo Tinelli se dio un tiempo para compartir un mensaje de amor a su pareja Milet Figueroa en el Día del Amor. A través de sus redes sociales, el presentador argentino acompañó su dedicatoria con imágenes de sus vacaciones en Uruguay, mostrando los momentos que comparten como pareja. Feliz Día de San Valentín, amor mío. Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino y seguir juntos en esta hermosa vida. Te amo. Milet también subió un post en sus redes sociales, acompañada de fotos y videos en la casa de Punta del Este del presentador argentino. Los días más lindos, amarte siempre. Oh señores, acabo de llegar el ceviche. Wow. A ver, pruébalo. O para enamorar más a Tinelli, Milet preparó un ceviche. Dame el punto. Vamos a probar ahora. Atención, ya está el ceviche en la mesa. ¿Pero por qué te reyes? Quiero que lo pruebes. Sí, medio poco, ¿no? Pero para los dos... No es poco, amor. ¿Está bien? Sí, yo no voy a comer más. Bueno, la suerte es muy buena pinta. Y acá vamos.